En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco mate con los interiores en negro. Veremos una encimera de Silestone, el Silestone White Storm. Quiero enseñaros cómo forrar un frente con cristal blanco y también veremos una barra móvil. Quédate conmigo porque empezamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos. Y si has llegado hasta nuestro canal buscando inspiración para tu próxima cocina, enhorabuena, estás en el sitio adecuado. Pero quiero decirte que si no consigues hilar el proyecto como a ti, te gustaría hacer ese proyecto de cocina que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y me gustaría arrancar este vídeo explicándote cuáles son las medidas de esta estancia. Tenemos 4 metros 14 en esta dirección y 2 metros 17 en esta dirección, justo hasta donde se termina nuestra isla. Estamos en un apartamento que tiene unido el salón a la cocina o la cocina al salón. Y aquí teníamos varios retos. El primero, debíamos de introducir una pequeña isla dentro de este proyecto de cocina. También una barra, pero una barra que no molestara en el tránsito diario de esta estancia. Por eso te voy a explicar cómo funciona esta barra móvil de Cancio. Un proyecto muy bonito, un total guay, pero no en blanco brillo, que es como estamos acostumbrados a verlo, sino en un blanco mate donde hemos incorporado un montón de cositas en el interior que te iré mostrando paso a paso durante todo el vídeo. Quiero explicarte también un poco de estos electrodomésticos de Balai, la serie de cristal blanco. Y me gustaría enseñarte varios pequeños trucos, varios tips que hemos hecho en el diseño y que vamos a ir viendo poco a poco. Hablaremos también de la iluminación de estas dos tiras LED que te quiero explicar también cuáles son las medidas. Y muy importante, he corrido tanto para que no se me escapara esta cocina y tenerla, compartirla aquí en el canal, que todavía los inquilinos están haciendo la mudanza. Faltan los últimos retoques, veremos también el tubo de la campana que aún está sin tapar y me va a servir para explicarte cómo hacemos cuando lo ves tapado. Así que si te parece, quédate conmigo porque arrancamos. Quería comenzar explicándoos esta zona de torres, solamente 120 centímetros, dos partes de 60 y 60, pero hay mucho que hablar. Para que me veáis bien, voy a desplazar un momento la barra que luego os cuento cómo funciona. Primer módulo, primera puerta, este espacio de 60 centímetros con un hola blanco que cruza verticalmente para poder abrirlo. Parece un combi porque tiene la puerta unida en el centro, pero no, es una pieza que es solo conservador, solo hace la función de frigorífico, no tiene congelador. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener una capacidad mucho más grande para poder meter todos nuestros productos fríos, nuestras conservas. Nos queda en la parte superior todavía un pequeño espacio, un altillo, y sí, hay que abrir la puerta del frigorífico para acceder a esta parte superior, pero por contra, cuando cerramos nuestra puerta, nos queda todo completamente liso a una única línea. Hemos visto un electrodoméstico, pero tenemos cuatro en esta pieza. La parte superior, comenzamos con un mueble abatible, puerta superior, todo el interior en color negro, y en este caso le hemos dejado un pulsador para poder abrir y cerrar. Como aquí tenemos tres electrodomésticos, hemos dado un poco más de espacio a nuestras rejillas para ayudar a la ventilación. Y claro, en un proyecto Total White necesitábamos que los electrodomésticos nos ayudaran, por eso elegimos esta serie en cristal blanco de Balay. Microondas, todo con un táctil en cristal blanco y horno de 45 centímetros. Y quería contarte un pequeño detalle de estos hornos. Nos traen una pequeña galleta. ¿Para qué es esta galleta? Claro, este tipo de electrodomésticos no tienen pirólisis, tienen acuólisis. ¿Qué significa eso? Se limpian gracias al agua. Se vierten un poco de agua aquí abajo, en el fondo del horno. Se retiran las bandejas. 270 grados y tan solo cuatro minutos. En el agua le echamos un poco de jabón. Esto que hace, hace que el agua hierva, que se evapore y en ese vapor conseguimos desprender la suciedad del horno y limpiarlo muy fácilmente. Muy seguro porque no alcanza las altas temperaturas de la pirólisis y muy cómodo. Es un sistema de limpieza que puedes utilizar día a día. Claro, si aquí solamente teníamos frigorífico, solo había un conservador, ¿dónde está nuestro congelador? En esta ola horizontal en coro blanco abrimos el congelador. Tres cajones en la parte inferior, mismo tamaño que un congelador. Y piensa esto, si agrupáramos este congelador sobre este conservador tendríamos un frigorífico, un combi enorme. Buena idea si necesitas agrupar estos electrodomésticos. En solo dos torres hemos introducido cuatro piezas. Quería explicaros cómo hemos introducido esta pequeña isla dentro de todo el proyecto de cocina. Dos gavetas de 80 centímetros para dar un servicio extra a todo el frente de cocina. Y claro, lo voy a abrir porque yo creo que te lo explico mucho mejor. Cuando no instalamos en estas gavetas el cajón interior, ganamos aquí un espacio porque tenemos la parte de abajo en 36 centímetros. Y la parte de arriba en 42 centímetros. ¿Por qué te cuento esto? Porque en estas alturas, aquí arriba, podrías introducir hasta pequeños electrodomésticos. Por ejemplo, un pequeño robot de cocina o una máquina de hacer zumos. Por la altura te entrarían. Qué bonito queda, ¿verdad? Con todo el exterior en este color blanco mate, guías de cajones en color grafeno y todo el interior también en color grafeno. Poder darle un toque diferente a las cocinas también por dentro es algo que ya sabéis que me gusta mucho. Y para poder respetar todos los pasos, yo creo que lo he dicho en muchísimos vídeos, si puedes, intenta cumplir siempre la regla de los 90 centímetros. Sí, podrás transitar cómodamente siempre alrededor de la isla. ¿Y qué no puede faltar en una isla? O sea, siempre que coloques una isla o una península, yo creo que es obligatorio colocar unas tomas de corriente. En este caso, le hemos instalado este accesorio con dos tomas de corriente, muy sencillo, deslizas y abres y cierras. Con esto tendrás cubierto si necesitas enganchar aquí un pequeño electrodoméstico o recargar un aparato electrónico. También 90 centímetros dentro de este paso. Pero claro, una isla pequeña central que gira alrededor de este salón cocina necesitaba una barra para que, si necesitas desayunar o cenar una única persona, tengas espacio. Hemos instalado esta barra de cancio en nuestro roble sincro. Mide un metro cuarenta por cincuenta y cinco centímetros de ancho. Pero, sin duda, la gran ventaja de estas barras, fíjate, si lo necesitas la puedes retirar hacia atrás, eliminarías los taburetes, los colocas en otra parte y dejarías más espacio hacia el salón. Puedes, si quieres también, una vez que está así, volverla a retirar y dejarla justo a línea con la isla. Y así no sobresale nada alrededor. Que solo la quieres sacar hacia atrás, la deslizas hacia atrás y tienes un espacio de 30 centímetros. Viene un invitado más, no hay problema. Coges por esta parte, deslizas y sacas otra parte más de 30 centímetros. Un vuelo completo alrededor de 30 centímetros. Por eso, en este paso, hemos dejado un poco más de 90. Aquí hemos sacado 100 centímetros. Réstale los 30 que sale la barra y nos quedan 70 centímetros de paso. Oye, ¿qué te ha parecido esta barra móvil? Espero tus respuestas abajo en los comentarios. A mí me encantan este tipo de piezas móviles que se pueden adaptar cada día al nivel de tu vida. Como decía al principio del vídeo, hemos llegado tan rápido que todavía faltan un par de detalles. Como por ejemplo, tapar el tubo de la campana. Aquí estáis viendo el tubo de la campana que hace una pequeña S. Tiene que ir a buscar el eje del mástil de la campana, que ahora os enseño el mueble por dentro. ¿Qué fórmulas se pueden utilizar a la hora de tapar este tubo? La primera fórmula, acostumbrado a verla en muchos de los vídeos, recordarás todo el cierre al techo que hace la forma de los muebles. Esa es una primera opción. La segunda opción es cerrar solamente el trocito que ocupa el tubo. ¿Cuál es la mejor? Pues mira, depende del diseño y sobre todo depende de los gustos de cada cliente. Lo importante es siempre tapar este tubo y que no se vea. ¿Cómo son los muebles altos dentro de este proyecto de cocina? Comenzamos por un primer mueble plegable en 80 centímetros. Cuando abrimos, descubrimos nuestra campana de helica, el modelo CIAC. Todo el interior una vez más en grafeno. Y al utilizar la campana de 60 conseguimos dos temas muy importantes. El primero, sacar la placa de inducción, separarla de este costado, animarla hacia allá para que nos quede un espacio mucho más cómodo para cocinar. Y el segundo, dejar una parte separada donde podemos utilizar para colocar aquí nuestros botes, nuestros productos a la hora de cocinar. Mueble plegable con apertura hacia arriba. Siguiente módulo, 60 centímetros. Levantamos y encontramos igual un mueble con el color grafeno en el interior. ¿Por qué es importante el color también en el interior? Recuerda que cuando hay una barra cerca, cuando te sientas, la parte de abajo de los muebles se ve perfectamente y va a quedar muy bonito cuando lo ves combinado en color negro. Ahora os cuento más acerca de la iluminación y de este cierre en cristal. Porque antes, quiero desvelaros este pequeño secreto. También decía al principio que hemos tenido que utilizar diferentes truquillos, muchos diferentes tips para enlazar este proyecto. El primero fue aquí. Como puedes ver, hay una columna y esto que parece un mueble, no es un mueble, es una parte fija. Necesitábamos salvar el ancho de la columna. Una parte fija de 63 centímetros, pero haciendo los mismos cortes y las mismas separaciones que un mueble, ya que es un salón cocina y se va a ver desde todos los puntos, conseguimos disimularlo y que pareciera que era un mueble plegable. A continuación, una última pieza de 70 centímetros, también plegable hacia arriba, con todo el interior en grafeno y no te olvides de los tiradores interiores para no tener que manchar la puerta cuando cierras. Y como puedes ver, aquí hay un pequeño frente fijo de 10 centímetros. Cuando hagas un diseño de cocina y te acerques a una ventana, piensa que seguramente aquí venga colocada una pequeña cortina o un store. Suelen ganar entre 6, entre 5 y 7 centímetros. Tenlo en cuenta porque si no, cuando tus clientes, cuando nuestros clientes coloquen el store, al abrir la puerta seguramente golpeará. Y eso será un problema durante toda la vida útil de esta cocina. Claro, en un salón cocina, si lo podemos evitar, nos deshacemos completamente de los azulejos. Pero tenemos que defender todas las zonas que son susceptibles de salpicaduras. Estamos muy, muy acostumbrados a utilizar el mismo material de la encimera, que sube hacia arriba. Pero esta también es otro tipo de soluciones. En este caso, hemos instalado un vidrio en color blanco, lacado en color blanco, que nos hacía juego con el resto del proyecto. Con esto conseguimos tapar toda esta zona. Y para no perder esa iluminación, justo aquí en la encimera, donde hacemos nuestras elaboraciones, donde cortamos, donde necesitamos ese punto extra de luz, colocamos nuestro interruptor táctil que enciende las barras de LED situadas a la parte delantera del mueble y dando justo la luz donde más nos interesa. Ahora ya sabes cómo resolver el tema de una ventana con los muebles plegables y sobre todo, si tienes una columna en mitad del proyecto de tu cocina, tranquilos, porque con un buen diseño, todo se soluciona. Me gustaría contaros cómo hemos diseñado la zona de los muebles bajos en este proyecto de cocina. Como puedes ver, solo se ven dos frentes, parte superior y parte inferior. Pero aquí dentro hay dos cuberteros. ¿Por qué? Los hemos dejado escondidos, los hemos dejado dentro, en el interior, como un cubertero interior. Aún así, ya sabéis cómo nos gusta hacer los cuberteros a nosotros con las divisiones en madera y todo el fondo en grafeno. Decora tu cocina por dentro igual que por fuera. Se abren uno y después el otro, pero para cerrar, si quieres solamente impulsando, se cierran los dos. La parte inferior, perfecta, como siempre, para grandes ollas y cazuelas. En el mueble de al lado, 80, 70, 80 centímetros. Intentando siempre buscar esa simetría, nos ocurre exactamente lo mismo. El interior con un cubertero a mayores, todos los interiores de los cuerpos en color negro. Pero espera, porque justo aquí es muy interesante esto que te voy a enseñar. Tenemos una columna en construcción, tenemos menos capacidad, menos fondo, que hemos diseñado un cajón más corto, en 37 centímetros. Aquí puedes observar la diferencia de fondo entre ambos muebles, justo para ir haciendo la forma que nos proponía la cocina. Y es que, aunque te coincide una columna, como puedes ver, se puede resolver en la parte superior falseando, trampeando ese mueble, y en la parte inferior, si te da la medida, utilizando unas pequeñas guías de cajón, como las que acabamos de ver a fondo, 37 centímetros. Y de repente, llegamos al mueble del fregadero. Y estaba esperando este momento durante todo el vídeo, porque normalmente en el canal estamos acostumbrados a ver los muebles fregadero extraíbles. Y muchos de vosotros, en los comentarios, me decís, que por qué no se aprovechan las esquinas. Y yo digo que, claro, que al poner este mueble con un carro extraíble, tenemos que dejar de utilizar la esquina. En este caso, nuestros clientes preferían tener este mueble fregadero que entrara hacia la parte de atrás. Claro, el mueble fregadero hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. El primero, no lleva ningún tipo de estantes, porque, por su composición y por todas las tuberías que están en el interior, es imposible instalarlos. Y el segundo, que toda la parte de atrás no trae trasera, no vienen equipados con trasera, porque habría que cortarla entera para sacar las tomas de agua en adelante. Por lo tanto, es un mueble que queda libre y despejado. Y ahora, puedes estar viendo lo oculto y lo profundo que queda este rincón. Me encantaría que en los comentarios me dijeras, si te gusta más el mueble en rincón, si te gusta más este mueble ciego que entra hacia adentro, o si hubieras preferido colocar el carro extraíble. Cerramos la puerta a 60 centímetros, buscando una vez más la simetría, y justo encima nos vamos a este fregadero grifo y dosificador de plados en color negro. Importante este punto. Fíjate bien en esta ventana. Como puedes ver, solo hay una hoja. Es la izquierda. La derecha es un fijo. Con esto se resuelve el problema de tener que abrir, de que el grifo sea plegable, de poder colocar un grifo extraíble o no poder colocarlo. Tenemos todo resuelto al dejar solamente una ventana. Y es que al ser un salón unido a la cocina, hay muchas más ventanas alrededor que nos pueden ayudar para poder ventilar esta estancia. Último mueble, última pieza que tenemos aquí, el lavavajillas. Y aquí también me va a servir, súper importante, para demostrarte por qué es tan importante los 90 centímetros de paso dentro de estos giros, cuando coloques una isla en tu cocina. Fíjate que nos queda el espacio justo y perfecto para poder caminar, para poder atravesar hacia el salón, aunque el lavavajillas esté abierto. Ahora estoy seguro que ya comprendes mucho mejor todos los pasos de esta cocina. ¿Cómo diseñar la iluminación dentro de tu cocina? Claro, hoy en día tenemos tanta variedad que es muy sencillo poder utilizar todos los productos que nos ofrecen de iluminación. En este caso, se decidió instalar estas dos barras de LED, justo hasta la viga colgante y llegando a 60 centímetros de la pared, con la idea de iluminar todo este pasillo y darle también un baño de luz a la isla. Apoyado siempre por la iluminación de los muebles bajos, todos conseguimos darle la luz necesaria a toda esta cocina. Recuerda que seguramente en otros vídeos has podido ver los pequeños foquitos redondos que dan la luz muy concentrada y quizá en el futuro nuestros clientes dejen colgando unas lamparitas en la barra. También le quedaría muy bien a este proyecto. Por cierto, explicándote antes los muebles bajos, casi casi paso por alto comentar nuestra antimera. Es un silestone porque estamos muy acostumbrados en el canal a ver el material de Cosentino, el Decton. Pero en este caso es el silestone White Storm. Es un blanco pero que no llega a ser el blanco puro, igual que puede ser el iconic white o igual que puede ser el blanco Zeus. Tiene este moteado, este jaspeado, que también queda muy bien. Elegimos esta pieza en dos centímetros de grosor, que hacía muy buena combinación con el color blanco mate de este proyecto. Oye, si quieres ver fotos en alta calidad de este proyecto de cocina y de muchos más, te voy a dar dos lugares donde puedes encontrarlas. El primero, nuestra cuenta de Instagram, arroba Cocinas CJR. Todos los días subimos fotos de los vídeos que veis en el canal de YouTube en alta calidad. También en nuestra página web www.cocinascjr.com Podrás encontrar también un montón de álboles y un montón de inspiración para tu próximo proyecto de cocina. Somos muy activos en todas las redes sociales, así que nos puedes visitar en la que más te guste. A mí me ha encantado, he disfrutado muchísimo presentándote este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Te abro este. ¡Ey! Que es una gozada... Poder, poder, poder... 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 ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!